saludos a todos soy el arquitecto Diego Alexis de Tallar Arquitectos de Puerto Vallarta estamos en casa L y miren ya ya estamos terminando allá lo último de obra gris y obra negra y arriba entonces vamos a mostrarles los avances ya casi por terminar la obra gris y miren el vídeo pasado apenas estábamos terminando la parte de acá abajo de la parte del área de la alberca y miren ahorita fíjense cómo suben el material con esta polea y está la angla al esos palos los anglas en el en la losa de arriba ahorita les voy a mostrar para que vean fíjense fíjense ya como ya está el muro ya colocado verdad ya está el muro colocado y fíjense como la claridad que ya le da al espacio ya colocamos el muro de hasta atrás fíjense fíjense aquí estamos en el exterior de la cochera y miren ya como se empieza a ver esa luz que baña por de arriba del del muro ya podemos apreciar ese juego no y esa es la idea es lo que buscamos no a diferencia de otras casas equipos que seguramente tienen divisiones en cocinas escaleras baños y todo eso entonces lo que nosotros hicimos fue pues traer de recorrer todos los pasos adelante en lo más posible y liberar todos los espacios hacia atrás y miren ya este espacio que te recibe o sea realmente se siente se siente que te acoge no el espacio y de repente te expande con este con este ecosistema no que formamos aquí mío claro que está lleno de cosas ya vamos a ir limpiando son cosas de la persona que vela aquí ya como estos dos espacios se fusionan ya tenemos esta barda y que ya que ya limitamos no el terreno del del otro terreno miren ya hicimos el detalle y lo que les iba a explicar la vez pasada no que estructuralmente no se recomienda que las albercas funcionen junto con la casa junto con alguna estructura que no sea propia de la alberca entonces esto es un rompecabezas no o sea nosotros si retiramos la alberca si la extraemos no se cae nada ni los muros ni nada no pasa nada verdad obviamente que no lo vamos a retirar nada pero es un decir no o sea para que vean que estructuralmente pues no 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 nada está regalando sobre ella de hecho esta parte también la losa que echamos aquí que pusimos si ustedes se fijan aquí tienen una junta sale una junta aquí podemos ver esta junta de ahí para ellas es el techo y esta parte de las varillas es el muro de la alberca o sea no está hicimos una trabe ahí para que es rentar esa losa entonces el detalle de las insulitas les voy a mostrar el desnivel ya nosotros vamos a tener ya está desnivel y miren es muy escaso el desnivel es demasiado escaso no para qué para que los espacios se sintieran casi fusionados o conjuntos ya tenemos una pendiente como de de cero no de este cero de este piso a cero hasta ya como de unos cuatro centímetros nada más para que se siente como que se está derecho pero al igual cuando llueva se vaya el agua lentamente no porque tampoco va a caer tanta agua y miren esta perspectiva que bien se ve aquí sería una perspectiva como de la cocina entonces que hicimos nosotros aquí colamos la alberca dejamos esta parte esta área de terraza y abajo lo aprovechamos para los los equipos los equipos de las albercas ahorita luego vamos a meternos vamos a meternos aquí este entonces por toda esta área pues como de dos por dos tiene abajo espacio para las bombas y todo eso ya obviamente que ya tenemos ahí ya tenemos focos a iluminación dentro y no vamos a poner una un pequeño escalón aquí empotrado en el muro en ese muro verdad hacia abajo para poder bajar fácilmente no si se fijan también aquí estructuralmente pues no no este no hay una no hay una estructuralmente no está pegado a la alberca con la cimentación de la casa no funciona independientemente entonces esa es la idea del espacio y en esta también esta perspectiva soy fanático de las perspectivas así o sea mira que bien siempre cuidando de las horizontales las líneas horizontales y verticales no porque bien podría tomar una una si no chueca así volteada no entonces ya se empieza a ver el espacio es lo que trato de siempre se en todos los proyectos cuando es poco espacio un terreno en poco espacio pues trato de funcionar regularmente que que es lo que hacemos no miren porque yo también lo hacía no en un principio cuando recién empecé a diseñar lo que hacía es ponía patios traseros pero pensando en que iban a hacer bodegas no o sea aquí ya hubiera visto un muro un muro que separara mi parte de la sala cocina comedor de de mi patio no totalmente entonces ya lo que hago es diferente ya eh concientizo al cliente al usuario de que este esta área debe de ser una terraza no que se sienta parte del espacio de esa forma esos tres metros que se dejas de terraza eh pues se vuelven parte del espacio también de la sala cocina comedor o sea ya no solamente tenemos siete acá adentro sino que tenemos tres más y se vuelve un espacio de casi diez metros sale a diferencia que se hubiera puesto un muro ahí no el típico muro que divide a la a la al patio no no y con mi ventanita de este lado y mi ventanita de este lado de la cocina no entonces me hubiera si me hubiera afectado muchísimo no se hubiera no se hubiera visto tan bien vale entonces miren se me voy retirando poco a poco y y o sea quien si esta perspectiva no ahora ya con ahorita está nublado pero ya que el cielo este azul o sea como se va a asomar va nos va a tirar esas iluminaciones fíjense que bien se ve vale entonces ahorita vamos a ir arriba también vamos a ir allá arriba y a cerrar allá ya desea porque allá arriba estamos ya terminando la parte del rooftop también ya estamos ya casi de pues ya casi estamos detallando ya los últimos y más cosas una de obra estamos cerrando obra negra y obra gris ya detalles de obra gris también va a empezar a venir ya el empastero el que avinta toda la pasta blanca luego luego este pisos pintura al final cerramos con carpintería no y una mano de pintura donde se suce verdad para entregar correctamente miren aquí ya estamos en el rooftop ya saben estamos colando ya toda esta parte de los ductos de para los seres acondicionados y extracciones de baño miren como se como se ve este horizonte y miren ahorita estos que estamos colando pues son la parte de las extracciones de baño y los acondicionados que van a ir hasta la parte de de servicio que está allá pero está muy bien esto miren ahorita vamos a ir a la parte del servicio hasta acá vas a pasar para acá este es el servicio ya les he mencionado en otros videos verdad pero toda esta parte va a ser de servicio tinacos los equipos de aire acondicionado de gas ya toda esta parte pues es el rooftop libre para las personas y ahí vamos falta colar toda esta parte todavía falta un poquillo ya no falta tanto pero muy bien entonces ya casi vamos a terminar esta parte también vale entonces vamos para abajo para cerrar el video con con la perspectiva de abajo de la alberca ya ya quiero verla de pasteada un azul estamos viendo de que color pongan la alberca también todo ya se vuelve un tema ahora de de acabados de regularmente pues ya tienes el proyecto ¿no? y tienes un color y todo pero cuando estás en la obra empiezan a surgir dudas si realmente es el color que que quieres que lleve tanto como arquitecto y el cliente y el cliente también pues empieza a hacer preguntas yo les recomiendo eso que elijan sus acabados en obra en su mayoría o sea si entreguen algo un render decente proyecto decente ¿no? con con lo que lo que realmente importa que es la estructura todo la espacialidad pero los acabados dejen un 50% elegir ya en obra miren cómo se ve me despido con esta vista desde casa L nos vemos pronto ¡Gracias!